Así es como Cristiano Ronaldo gasta millones para mantenerse joven. El bicho sorprendió a todos durante su estancia en el United. Salió a la luz que había comprado una cámara de oxígeno hiperbárico para instalarla en una de las habitaciones de su propio hogar. Esa máquina le ha ayudado a la estrella portuguesa a mantenerse en forma a lo largo de toda su carrera. Básicamente, su función es evitar que Cristiano Ronaldo se lesione. Es decir, si el portugués siente un pinchazo muscular, acude a la cámara para no hacer que la molestia se agrave. Es bastante fanático de esta máquina que se encarga de estimular los tejidos y fomentar su regeneración. Esta técnica es infalible para acortar el tiempo de recuperación de sus músculos, ligamentos y tendones. Desde que estaba en el Madrid, la Juve y el United, después de cada sesión de entrenamiento, Cristiano acostumbraba a recuperarse en una tina de agua helada. Esa es otra de sus terapias favoritas. Su función es la recuperación muscular. Y esta es una más de las razones por la que su carrera deportiva se ha podido prolongar tanto.